En esta oportunidad nos encontramos frente a la Casa de la Cultura de San Simón con la directora de esta institución, la señora Yesenia del Carmen Montiagudo. A la cual le vamos a hacer unas preguntas acerca de tradiciones culturales de nuestro querido municipio en San Simón. Señora Yesenia, ¿cuáles son las tradiciones que en San Simón aún se conservan? Bueno, en cuanto a las tradiciones tenemos lo que son los viejos de agosto, los centuriones que los presentamos para las fiestas titulares y las fiestas patronales. Ya no se hace como era la tradición, para que se presentaba el viernes santo, pero sí lo hacemos en las actividades culturales que realizamos. Están los negritos, las celebraciones de Semana Santa, el Día de la Cruz y muchas otras fiestas patronales y fiestas titulares, que como Casa de la Cultura siempre apoyamos a lo que son los eventos y realizamos diferentes actividades. Como han podido notar, son muchas las tradiciones que aún hay en San Simón, pero coméntenos, Ña Yesenia, ¿qué se está haciendo como Casa de la Cultura para conservar dichas tradiciones? Bueno, lo que estamos haciendo es incentivando con los jóvenes para que participen en estos grupos, ya que como podemos ver, los viejos de agosto necesitan muchos participantes. Nos estamos apoyando de los jóvenes que a veces participan en los grupos de danza, de aquí de la Casa de la Cultura, a veces coordinamos con el instituto, porque como ellos resisten a clases y hay que solicitarles permiso cuando van a participar. Por ejemplo, en agosto, que se presentan desde el 6 hasta el 18 de agosto, muchas veces lo hacemos cuando ya han salido del instituto. Nos reunimos con los jóvenes y cuando nos invitan a otros lugares, entonces también participamos. Y en todos los eventos que realizamos como Casa de la Cultura, estamos tratando de presentar lo nuestro, los grupos opuestos a la expresión. ¿Con qué instituciones de la comunidad ha contado con apoyo? Bueno, contamos con el apoyo de la alcaldía municipal, con el del instituto, del centro escolar. Para este año, ¿cuáles son las actividades que se tienen programadas como Casa de la Cultura? Bueno, hoy en mayo estamos coordinando a lo que es el Día de la Cruz, que lo vamos a hacer en el Cantón Potrero, en coordinación con el centro escolar. Lo vamos a hacer en la cancha, que está allí por el Castaño. Hemos coordinado, incluso vamos a darles participación a los jóvenes del centro escolar, que ellos retomen los papeles de los viejos de agosto. Y nosotros vamos a llevar vestuarios y todo lo que necesitan, a la música. Y esperamos hacer un evento bonito, vamos a hacer una reunión de piñatas. Y eso, en mayo, ya en el mes de junio estaremos a iniciar un curso de danza folclórica y moderna, donde vamos a darle participación a todos los jóvenes que quieran. Y también vamos, en agosto, a realizar una caminata con los jóvenes, por ser el mes de la juventud. Y la vamos a hacer a la zona alta de San Simón. Y la presentación de los viejos. También estamos ensayando con lo que son coros, porque estamos coordinando un proyecto de adultos mayores, que se titula con mayores derechos. Entonces están participando alrededor de 12 jóvenes y niños. Y ya están ensayando y dentro de dos meses van a empezar sus presentaciones en otras maneras.